Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? Yo soy su amiga y servidora Máfer Calderón de Puebla. El set está representando en el Caxacanaditas. Hola, mi nombre es Dana. Soy de Vinociano Carranza, Puebla. Mi nombre es Mario Cázares. Soy originario de Mochinamo, Puebla. Y pues si a ti te gusta cantar o te gusta bailar, aprovecha que esta es una gran oportunidad. Y quiero invitarnos a que como yo, se inscriban en este gran casting que se llevará a cabo en la ciudad de Mochinamo, Puebla. Puedes inscribirte, no importa la edad que tengas. Busca la convocatoria y las bases en la página www.elencoartístico.com Casting 2017 Si cantas o bailas, esta es tu oportunidad. Inscríbete en elencoartístico.com y descarga la convocatoria antes del 21 de abril. Tu momento ha llegado. Casting 2017, impulsando talentos.